¿Qué pasó Jefa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué compraste? A ver, jabón y aceite, arroz. ¿Dónde vives? Aquí en esta calle de Orquí. ¿Con quién vives? Con mi marido. ¿A qué se dedica él? Él ya no trabaja. ¿De qué viven? Unos chilitos rellenos. ¿Haces chiles rellenos? Sí, chilitos rellenos. ¿Qué edad tienes amiga? Setenta y cuatro, antes de setenta y cuatro. ¿Siete cuatro? Sí. Oye, ¿cuánto crees que te gastes en una buena despensa, así, de llenar un carrito de estos? Ah, sí, me gasto algo. Oye, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una despensa, así, un mandado de llenar el carrito? Pues no, nomás compro por poquito. No compro mucho. ¿No va? No. ¿Y no te gustaría hacerla? Pues sí, pero no. ¿Viven al día? Sí, vamos al día, don. Le digo que le hago unos kilitos rellenos para ayudarnos. no reciben ninguna pensión ningún apoyo cual del presidente lópez obrador recién el apoyo a toda madre que bueno pues una buena ayuda no claro voy a ver quiero que agarres pasa y llena este carrito compras bien este carrito de despensa qué pasó la suma ya dos bolsones a ver te ayudo pero no a su madre está pesado oye qué bien te fue mira cómo te sientes bien y agradecida agradecida verdad con dios que le vas a decir a tu esposo me va a gustar y yo un montón de cosas y de que dios te ayuda verdad que se te apareció un ángel desde la hora de los caminos nos vemos el próximo capítulo de ángeles del mandado los saludos amigo pepín ruiz